Así es compañeros, este es el ambiente que se vive en este sector de Pespire Choluteca. Carlitos Ledema, Carlitos, el ambiente que estamos viviendo aquí en Pespire Choluteca. Bueno, agradeciendo a Dios y felicitando a HCH que siempre nos acompañe en estos grandes eventos, extrañando a Eduardo, pero siempre en este grande fiel hípico que año con año son cientos de amigos que nos acompañan. Y gracias a ustedes. Bueno, saludos a Carlitos Ledema y a toda esa cantidad de gente también que anda disfrutando en este famoso desfile hípico en Pespire Choluteca. El ambiente, la gente, cualquier cantidad de caballos de las diferentes razas de todos los estilos podemos ver aquí en este sector de Pespire Choluteca. Mira, ahí viene cualquier cantidad de animales, muy bonito. También los caballos, también los niños disfrutan, gran variedad de niños disfrutando también el desfile hípico. Y la gente también de los diferentes sectores de Pespire Choluteca disfrutando de lo mejor. Mira ese que viene ahí. Plim, 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 plim. Ahí está el ambientazo que se vive en este sector de Pespire Choluteca. Por ahí viene el cumpleañero, por ahí viene el cumpleañero Don Julito Carrasco también y toda su comitiva. Vamos a ver, vamos a platicar un momentito aquí con el cumpleañero. Bueno, vamos a ver. Don Julito, feliz cumpleaños, hombre. Ahí está el cumpleañero disfrutando aquí en Pespire Choluteca. Me alegra que se haya quitado el overol el hombre. Saludos muy bonitos al ambiente aquí. Bueno, esto se lleva, se ve bonito gracias a la gente que nos ha apoyado. Yo siempre paso agradecido con toda esta gente porque solo se les hace una llamada y la convocatoria es al 100. Ahí está papá, feliz cumpleaños Don Julito Carrasco y toda la gente también. La comitiva disfrutando aquí en este sector de Pespire Choluteca. Siguen pasando más caballos, cualquier cantidad de caballos para que la gente venga a disfrutar. Ahí está este famoso rancho de los sectores de Nacaome Valle. Muy bonito también lo que es el movimiento de los caballos y la gente celebrando que son los que más disfrutan este ambiente en este sector de Pespire Choluteca. El público, el público también festeja y la pasa muy bien con toda esta cantidad de caballos. Oiganme, aquí hay iberos, aquí andan de la famosa raza frisón, andan de los diferentes tipos de caballos y andan cualquier cantidad de caballos. Si usted se fija bien, por aquel sector viene cualquier cantidad de caballos y la gente también disfrutando. El público, el público también motivado, motivado con toda esta cantidad de caballos que hay en este sector de Pespire. De Pespire Choluteca, vamos a hacernos un poquito para acá, vamos a ver aquí el ambiente. Vamos a ver cómo estamos por acá. La gente pasándola de la mejor. Vamos, mire por acá, vamos a ver por acá. Vamos a ver un grito acá. Gente en este sector de Pespire Choluteca, pasándola bien, disfrutando y llevándolo de lo mejor. Miren acá, vamos a ver por acá. Ahí viene también otra cantidad. ¡Cada, cada, cada! ¡Cada!